Estamos por iniciar una mesa de reflexión, las primeras luchas feministas por la pantalla en México, la experiencia del colectivo Cine Mujer en el marco del FICUNAM y acompañadas por tres mujeres que protagonizaron este movimiento, Rosa Marta Fernández, Lupita Sánchez, María Carmen de Lara y una servidora María Novaro. Acompáñenos por favor. Música Estamos aquí reunidas para hablar de un legado cinematográfico que por más de 40 años había sido, me atrevo a decir que invisibilizado, olvidado, también por nosotras mismas las personas que tuvimos la suerte de en algún momento participar en el colectivo Cine Mujer y estamos tratando de recuperar la memoria, de recuperar los materiales y de entender el significado de los materiales cinematográficos, de toda una organización específica que hubo en los años 70s que se llamó colectivo Cine Mujer, pero también de todo un movimiento y toda una derrama de saberes y de conexiones que el propio colectivo Cine Mujer significó también ya en los años 80s. Para hablar desde el principio está aquí justamente Rosa Marta Fernández, que es el origen y la génesis del colectivo Cine Mujer. Ella, y tú me corregirás, Rosa Marta, en el transcurso de nuestro diálogo, cualquier cosa que yo diga que sea inexacta, ella junto con Beatriz Mira y Odile Eisenberg, ellas tres estudiantes del CUEC que venían de una militancia política, Beatriz como brasileña que había llegado a México, Rosa Marta que venía de la cooperativa de cine marginal que surgió en el 71, el 71, el 74 en la UNAM, como estudiantes del CUEC conformaron el colectivo Cine Mujer y produjeron tres cortometrajes importantísimos, Cosas de Mujeres, Vicios en la Cocina y Rompiendo el Silencio, que trataban temas, y ahora lo platicarán nuestras invitadas, que eran justamente el aborto, la violación y el trabajo doméstico. A partir de esa semilla, esas tres películas y esas tres mujeres que formaron el colectivo Cine Mujer, fuimos siendo invitadas y fuimos atraídas como un panal de abejas, muchas otras mujeres relacionadas con el cine. Aquí también nos acompañan, y fueron parte de esa, yo llamo una segunda etapa del colectivo Cine Mujer, nos acompañan Lupita Sánchez y Mari Carmen de Lara. Yo misma en algún momento también tuve la suerte de participar en el colectivo Cine Mujer. En la segunda etapa del colectivo Cine Mujer, si les parece esta cronología que estoy haciendo, la estoy haciendo porque estamos recuperando una memoria que nosotras mismas habíamos perdido, que algunas investigadoras empezaron a recuperar. Ahí por ahí se está haciendo un documental sobre el colectivo Cine Mujer, que también ahí creo que está un poco atorado, pero va en proceso. También fueron invitadas al Festival de Cine de Valdivia, ahora se está aquí en Ficunam. Se está recuperando esta memoria del colectivo Cine Mujer y lo que significó. Y lo que pude ver preparándome para esta charla era que se confunden las fechas, se confunden los nombres, se confunden las etapas, y sentía yo como necesidad de poner orden. Por eso hablo de una primera etapa del colectivo Cine Mujer, y una segunda etapa en la que ingresamos varias mujeres más, porque además el colectivo Cine Mujer no solo hizo las películas, sino se convirtió en un lugar maravilloso para nosotras, las jóvenes mujeres de la época, de hablar de nosotras mismas, de apoyarnos unas a otras, de crecer en lo que estábamos haciendo. Algunas que efectivamente también estaban ya en el CUEC, en la Escuela de Cine de la UNAM, y ya estaban como Maru Tamés y Mari Carmen de Lara, que está aquí. Otras que entramos justamente después de la experiencia del colectivo Cine Mujer, porque había que entrar al CUEC, justo por el enriquecimiento que daba, y creamos otro grupo, algunas nos mantuvimos trabajando juntas, como fue en mi caso con Lupita. En fin, el colectivo Cine Mujer fue muchas cosas, pero efectivamente es un legado que ha sido olvidado un poco por nosotras mismas, en nuestras carreras posteriores, sin duda por muchos estudiosos de lo que sucedió en el cine mexicano en alguna época, y que estamos intentando recuperar. Tú, Mari Carmen, mencionaste en la entrevista en Valdivia, que incluso, no solo olvidadas, y seguramente una parte es esto, por un ninguneo de género, de nuevo, el colectivo Cine Mujer, obviamente fue también olvidado porque éramos mujeres, pero también por las mujeres mismas, ¿no? Porque es cierto, y lo dijiste muy bien en el coloquio de Valdivia, también hubo un periodo como de amnesia del feminismo y de amnesia de las mujeres de recordar lo que se había logrado en años anteriores. Estoy dando un poquito el contexto queriendo ordenar las cosas, antes de preguntarles, yo creo que hay que empezar por el principio, Rosa Marta, tú eres como absolutamente central en que el colectivo Cine Mujer se haya generado, se haya creado. Mencionaste que con Guadalupe Ferrer y otras mujeres estabas en ese colectivo de cine marginal de los 70s, y que después, inspirada por eso y otras cosas, creaste el colectivo Cine Mujer, y generaste junto con Beatriz y Odil estas tres películas que mencioné. ¿Nos quieres contar algo al respecto? Bueno, sí, fue por una parte yo venía del 68 en París, que lo vivía allá, y que fue una etapa de concientización muy importante para mí. Después, cuando me fui a Japón a tomar, con una beca fui a Japón a estudiar cine, y ahí me encontré con el movimiento feminista, mucho por Marta Acevedo, que es la líder innegable de ese movimiento de los 70s. Ella iba también becada, entonces ella me empezó a hablar del feminismo, y yo para mí era, pues, yo decía, no, primero la clase obrera, y primero la lucha de clases, y ya cuando ganemos ya veremos. Lo que decía toda la izquierda, pero ella me hizo tomar conciencia de muchas cosas, me abrió ventanas a otros senderos para mí, con los que me identifiqué inmediatamente. Entonces, bueno, por eso también es que se crea el colectivo Cine Mujer, porque era no solo por una cuestión política, donde lo importante, tanto desde el punto de vista feminista como político, era desintegrar de manera consciente los estereotipos y los tabúes machistas de los roles que debe desempeñar la mujer. Y esto fue lo que motivó también la temática inicial. Los tres temas fundamentales en la época, en el feminismo a nivel internacional incluso, era precisamente la violencia contra las mujeres, concretizada fundamentalmente la violación, y después el trabajo doméstico, gratuito, y el aborto. El aborto como, la prohibición del aborto como un secuestro de nuestros cuerpos, de alguna manera, de nuestra sexualidad, de parte de instituciones y gobiernos, y sobre todo de la ideología machista. Entonces, bueno, esto fue lo que dio origen a esos tres temas que fueron fundamentales, y pues ya se planteó la posibilidad de crear este grupo y así lo hicimos. Y efectivamente para nosotros era muy importante toda mujer, aquella que entraba al cine, nosotros acogerla, si querían, porque era muy importante precisamente fortalecer, sobre todo también que en la época no había técnicos suficientes, técnicas suficientes, no había sonidistas, no había camarógrafos todavía, camarógrafas, y que esas ya las subo después, las subo ya en la segunda etapa, ya se incorporaron mujeres que sí, que ya habían llevado el profesionalismo. Y, bueno, quiero decir que los trabajos, además que hicimos también, un tanto colaterales como buena parte de los de Maricarmen de Lara, yo en mi caso, yo hice después, Nicaragua Semilla de Soles, sobre la Revolución Nicaragua, y después los que hicieron también, incluso cuando tú participaste con Lupita, que Lupita, bueno, desde un principio estuvo haciendo animación, seguimos pensando que fue la primera mujer animadora de la historia del cine en México, pero bueno, ya después esto evolucionó, y ya desde luego ya se pudo encontrar equipos de las mujeres. Entonces, retomo esto que mencionas, Rosa Marta, porque después de estas tres mujeres que fundaron el colectivo Cine Mujer, con estas tres películas, que son tres piezas cinematográficas importantísimas, y todavía vigentes, que además mezclaban un lenguaje de ficción con un lenguaje documental de una manera muy poderosa, empezamos a ingresar otras mujeres, o a, yo un poco, se me ocurre ese símil, ¿no?, estar como abejas alrededor de un panal queriendo abrevar y entender y aprender con ustedes, y efectivamente entraste tú, Lupita, que venías de la Academia de San Carlos, y hacías animación, y tenías tu corto mentirosa, precioso, y hiciste, y si eres mujer, y empezaste en esta segunda etapa del colectivo, en la que entró también Ángeles Necuechea, Sonia Fritz, Ellen Calmus, Maru Tamés, Mari Carmen de Lara, Pilar Calvo, Amalia Dottolini, no sé si me faltan allí nombres, pero... María Cristina, María Cristina Camus, de cierta manera, y un poco más tarde, Lilian Lieberman, y Lilian Lieberman, entonces empezamos a estar... Laura Rosaje, y Silvia Rosaje, y Silvia Rosaje, en fin, empezamos a estar todas estas mujeres, y en esa segunda etapa se produjeron otras piezas cinematográficas, otras películas, que además no solo jugaban con ficción y documental, sino también, y fue muy poderosa la influencia de Lupita, usaban técnicas de animación, y empezaron a tener una libertad formal y creativa, pues bastante, bastante interesante, y muy digna de rememorarse. Ahí se hicieron, es primera vez que narraba, un encuentro de mujeres campesinas, y colonas de movimientos de tomas de tierras, porque como bien decía Rosa Marta, en este movimiento de mucha efervescencia de la izquierda, de repente era difícil ubicar lo específico de la lucha de las mujeres dentro de la lucha de la izquierda, pero sí lo queríamos hacer, sí buscábamos la manera de hacerlo, y también las propias compañeras campesinas, o de otros movimientos, y si es primera vez, es una película que narró un encuentro entre estas mujeres, también se hizo Vida de Ángel, también se hizo Bordando la Frontera, también se filmó Yalaltecas, y también creo que se empezó a hablar más de un trabajo colectivo como tal, aunque hubiera una figura que dirigía, pero se hablaba de que el colectivo realmente hacía que las películas sucedieran, y todas aportábamos algún elemento para que las películas sucedieran. Después, quienes estaban en el CUEC, como Mari Carmen con Maru Tamés, que hicieron No es por Gusto, sobre las trabajadoras sexuales, en 1980, y por mi parte, que entré ya más tarde al CUEC, pero también conformamos un grupo que era derivado del colectivo Cine Mujer, y que se llamó Las Ninfas del Celuloide, porque así se burlaban de nosotros los compañeros, y así nos pusimos, como honrosamente éramos Las Ninfas del Celuloide, y allá trabajábamos María Cristina Camus, Silvio Otero, una servidora, y Lupita, que no era parte del CUEC, pero era parte del CUEC, porque siempre la traíamos para arriba y para abajo, y trabajamos juntas muchísimo tiempo. Manitas. Sí, entonces todo este conjunto de hacer películas, y de hacerlas experimentales, y de meter diferentes formas de lenguaje, creo que estuvo después de esta primera etapa del colectivo, y además muy fortalecidas por el ejemplo que nos había dado Rosa Marta, Beatriz, con sus espléndidas películas, yo recuerdo cuando vi por primera vez Vicios en la Cocina, estaba yo asombrada, me pareció una película tremendamente común, con un lenguaje cinematográfico muy importante, no se diga las otras dos, pero cuéntanos tú, de esta segunda etapa en la que nos conocimos, en la que ya estuvimos, cuéntanos un poco más, Lupita. Pues justo, María, lo que estabas comentando, de cómo el colectivo se mostraba como un espacio donde podíamos crecer y comunicarnos, y aprender y conocernos más, y saber aplicar cada quien, aportando las herramientas con las que cada quien contaba. Entonces yo recuerdo ese primer proyecto, es primera vez, fue para mí como la entrada de que es un documental, porque yo nunca había estado en algo así. ¿Qué puedes hacer? Foto fija, ¿no? Pero de repente era esa apertura, ¿qué podemos aportar? Cuando surge el proyecto de Vida de Ángel, que de alguna manera, todas las mujeres hemos vivido esta doble jornada, esta situación de este trabajo tan invisibilizado, y que sigue siendo, y se da, fue, siento, yo siento Vida de Ángel, estoy feliz de que haya aparecido la película, y la puedan ver en Figunam, porque Vida de Ángel para mí sí es el ejemplo de realmente un trabajo muy colectivo, muy colectivo, que en algún momento se tiene que entrar a esta pirámide de créditos y de tal, pero en su base, en su realización, en su concepción, fue un trabajo colectivo. Me acuerdo toda esta parte con relación a la investigación que tenías, el contacto con la colonia de Carrera, con el Ajusco, y efectivamente, esto que comentabas también, con relación a que este ejercicio de memoria que nosotras mismas estamos haciendo con relación a nuestra experiencia en el colectivo, nos está volviendo a dar una lectura nueva, de lo que hicimos en ese tiempo, en ese contexto, donde cada quien veníamos de lugares distintos, yo de Córdoba a Veracruz, donde la única experiencia que venía, cuando escucho a Rosa Marta hablar del 68, pues yo vivía el 68 a partir de Elena, mi hermana, y de Jorge, mi hermano, en Córdoba, Veracruz, con 14, 15 años, ¿no? Entonces, o llego a México, y entonces, igual, Marta Acevedo, con Elena, mi hermana, como la segunda ola del feminismo, y lo que permea, y para mí fue fundamental, entonces, esta parte del colectivo, donde ya era mucho más algo, un proyecto mucho más concreto. Yo invito a la gente a que vea las películas, porque creo que realmente va a poder percibir esta colectividad y este aporte de este grupo de mujeres, que igual nos subíamos a una combi para ir a Yalala y hacer un trabajo con las mujeres en la sierra en Oaxaca, que ir a un encuentro, ¿de qué tenemos? Agarren la nagra y la cámara, ¿no? Pero yo creo que para mí ha sido una sorpresa también lo que está pasando con relación a ver esta cantidad de mujeres que están interesadas en saber qué pasaba con el colectivo, cuál era la dinámica, cuál fue el aprendizaje, y creo que podemos seguir aprendiendo todavía del colectivo. Claro. Lupita, vamos a detenernos ahí un poco, vamos a hacer una pausa y regresamos en el siguiente bloque. Ya estamos de regreso y quería preguntarte a Tim, Mari Carmen, que junto con Maru Tamés, también en este asunto de que todas funcionamos dentro de un colectivo que fue como tal, un colectivo, no le llamábamos colectiva en esa época, ahora la llamaríamos colectiva, pero tú con Maru realizaron la película No es por gusto y también cuéntanos de qué manera el colectivo había permeado el trabajo de ustedes o cómo te sientes en relación al movimiento del colectivo. Bueno, personalmente cuando entré al CUEC vi cosas de mujeres que me impactó mucho, conocí a Rosa Marta, de hecho fui su secretaria en algún momento y lo que sucedió es que nosotras empezamos a trabajar la investigación de No es por gusto con un equipo mixto, también de una manera muy colectiva, pero desde otro enfoque, cuando nos invitó Rosa Marta a participar el trabajo ya estaba bastante avanzado y más bien lo que hicimos fue como tener algunas pláticas sobre todo ya hacia el final de los cortes de la película con algunas de las integrantes. A partir de ese momento nos integramos, yo me fui de fotógrafa de un ejercicio de Beatriz Mira sobre los sueños de las mujeres que no logró concretarse, después nos fuimos a Yalala, o sea, hay un momento en que Rosa Marta se va a Nicaragua y entonces sigue funcionando una parte de ese colectivo que son básicamente Beatriz, Maru Tamés, Lupita, Sonia, y entonces Sonia propone esta aventura de Yalala, que estaba también Laura Ruiz, y fuimos pues ocho mujeres en la terracería a contar una historia de mujeres, con Sofía Robles, ahí estaba muy involucrada Ángeles Necoechea también, y entonces fuimos a contar esta historia de la exigencia de las mujeres indígenas por tener una guardería. Ahí jugamos distintos roles, ya iba un grupo totalmente de mujeres en términos técnicos, iba Maripi Sainz de fotógrafa, Penny Simpson de sonidista, y de alguna manera, digamos, esto nos permitió tener otro tipo de relación con las personas de la comunidad. Creo que eso fue lo más enriquecedor de la experiencia. Después de esto, se empezó a fundamentar bordando la frontera. En esta preocupación de las mujeres trabajadoras de la maquila, fue, entiendo, un ejercicio que impulsaron Beatriz y Ángeles originalmente. Después, Ángeles consiguió un financiamiento, Sonia en ese momento también se va al poco tiempo a Puerto Rico, y entonces acabamos yendo abordando la frontera. Beatriz, Maruta, Més, ¿quién más estaba? Laura, ya no estaba, ni Lupita, me tocó a mí, pero ya fue un equipo mixto, porque iba Jack Lack de fotógrafo, era difícil encontrar mujeres fotógrafas, creo que la veintiúnica para mí era Maripín Sáenz y María Cristina un poquito después, pero efectivamente María Cristina todavía estaba terminando trabajos en la escuela, entonces, bueno, esa experiencia también tenía que ver con un híbrido de documental y ficción y después creo que en realidad ese es el último proyecto que se hace como colectivo, se termina en 86 y creo que obviamente el movimiento feminista fue algo que atrajo toda esta experiencia del colectivo, algunas de nosotras decidimos tomar ese rumbo y acompañamos mucho el movimiento feminista con nuestros trabajos posteriores, otras tuvieron otras vertientes, pero propiamente toda esta parte como de discusiones, de hablar de cómo nos sentíamos, de lo que fue el pequeño grupo que es algo que mencionas y que se trasladó al análisis de la imagen, creo que eso es lo que nos permitió en el colectivo no nada más eso sino fortalecernos a nosotras. En un país tan misógino como el que seguimos viviendo, creo que es importante recuperar la historia. Sí, lamentablemente se nos va a acabar el tiempo, siento que justo se ha hablado de que hubo allí en el colectivo una semilla que muchas continuamos de diferentes maneras, que ahí tuvimos ejemplo, tuvimos saberes, nos relacionamos con el equipo, aprendimos de edición, tocamos la cámara, usamos la nagra y empezamos a fortalecernos como mujeres cineastas y el colectivo terminó como tal pero dejó una semilla muy valiosa que ahora estamos recuperando y a mí me da mucha emoción. ¿Algo para cerrar? Sí, Rosa Marta. Yo quiero decir que estamos sorprendidas y yo lo he estado todo este tiempo de cómo las películas se siguen viendo, se siguen viendo y desgraciadamente siguen actuales, es decir, la problemática que planteamos en las películas sigue vigente y es por eso que siguen pidiendo las películas y que siguen circulando y en parte esto de que decían ustedes un poco como de que nos hayamos olvidado quizá nosotros sí pero los espectadores no porque las películas se han demandado han tenido demanda a veces un poco más a veces menos pero durante todo este tiempo 40 años ya las películas han tenido demanda y de alguna manera las siguen teniendo. Claro, eso es muy importante. ¿Algo más para cerrar? Pues me parece importante también y además alentar a las mujeres que están haciendo investigación porque hay investigadoras como Elisa en Jalapa Isabel hay interesadas en ver qué pasó y completar esta historia también del cine con nosotras las mujeres. Y Colegio Mora también, ¿no? Pues es una historia que se abre que fue hace mucho pero que dejó muchísima fuerza que ahora se retoma creo que nos llena de emoción que se retome y hay que reconocer todo lo que vino de ahí para que en el cine mexicano actual la presencia de las mujeres sea tan fuerte como lo es hoy en día. Muchísimas gracias me hubiera gustado platicar mucho más con las tres pero bueno el formato no lo permite muchas gracias a todos. me hubiera gustado ¡Gracias! ¡Gracias!